La Iglesia ha venido hablando sobre las cuestiones económicas, las cuestiones sociales desde hace más de 100 años. En concreto, desde 1891, con León XIII, una encíclica, la Rerum Novarum. Esa doctrina ha ido calando, ese modo de pensar sobre las cuestiones sociales ha ido calando a lo largo de todo este tiempo. El hecho de hablar de un trabajo decente, bien remunerado, que pueda desplegar las capacidades de las personas, su creatividad, el trabajo como expresión de la propia persona, la economía debe estar subordinada a la política, es decir, debe primar el interés público sobre el interés privado, y el situar a la persona en el centro y no a la economía en el centro. Es decir, una economía al servicio del ser humano. Yo creo que de todas estas líneas que se vienen desarrollando a lo largo de estos 100 años, como decía, Arizmendi Arreta bebió y lo comunicó y lo hizo partícipe en el Grupo Mondragón, en el movimiento cooperativista. Es decir, que el padre Arizmendi Arreta, cuando empezó esta iniciativa económica, porque era para dar trabajo a la gente, para producir, para... Él lo hizo solamente para hacer algo bueno para alguien. Pero lo ha hecho, una cosa que dice bastante el Papa, que es resolviendo los problemas de la gente, haciendo hacer, ayudándose de otros.